Pero si me quiere mucho el tamaño que nos dice un robot que no está casi nada, tampoco no está correcto para mucho, porque no está sin desarrollo de su mes, de para dar para que algo no está ok. Si me dice constantemente que no nos mire, no nos va a ir, no nos haces aquí, o bebé nos dice que nos dice que no, 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 eso. Pero no sé si hay que tener la cabeza, que nos quiere decir que no acaba de hora que la comida sacana, las primeras palabras que te dice, ahora que se va a ir, no.